¡¿Cómo se espera, cómo se espera?! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, aquí no te veo la primera girl ¡Aquí hay que verte cuatro! ¡Venga, Jordi mata el drag en blanco! ¡Uno tiene en el níbal camiseta! ¡Calla pie! ¡Tú no has ido, ahu, blanco! ¡Dedo para adentro! ¡No, no está mal! ¡Y ahora...! ¡Medival! ¡Y si! ¡Cachotada! 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 ¡Cachotada!